Nacional viajó a la quinta región para enfrentar en el Valle de la Concagua a San Felipe. Elenco que completó 26 fechas sin perder como local. Mereció quizás ganar Néstor a la Universidad de Chile, tuvo tres tiros en los postes, pero finalmente se quedó con un solo punto al empatar 1-1 frente a los locales. Inclusive le costó, pero de todas maneras mereció en el balance general la U el triunfo. 11 minutos de juego, primera jugada de riesgo en favor de Universidad de Chile. El tiro de Chavarría. Una jugada confusa que ya vamos a comentar, el centro de aros, y posteriormente viene un posible penal y la expulsión de Rivarola. Y está en la repetición, la pelota sale, es tocada por Pedro González con su pie izquierdo, después llega Corbalán, recibe también el impulso de un empujón de Barahona. Ese es el momento en que toca la pelota y después derribado. Creo que una falta penal que no se sanciona. El argentino Diego Rivarola ya tenía tarjeta amarilla, dos minutos antes había recibido la cartulina, pero esta vez se va con roja directa por esta infracción al Manteca González. Después de recibir un empujón de González, ahí lo vamos a ver, ese es el momento en que chocan, y después él suavemente, como se ve o se presume, no golpea, y en el fondo eso es lo que origina su expulsión. Víctor Hugo Castañeda, que ofició como entrenador de Universidad de Chile, es expulsado de la cancha, 20 minutos de fuego, tiro cruzado, Larra, desviado, infracción de Leyva, Pedro González, y este es el primero de los tres postes. Pedro González de tiro libre, el que se salva es el arquero Luis Corbalán. No alcanza, aparentemente, Corbalán a tocar la pelota, un tirazo de Pedro González que da en el travesaño, determinando en el fondo, a través de estas acciones, el destino final de los cumbres. Barahona al rechazo de la defensa de la Universidad de Chile, y Carlos Betbol desde fuera del área, muy cerca, el vertical derecho que defiende Sergio Vargas. Agarró que lo llenita plena, con su pie derecho, y apenas se deslizó. 36 minutos de juego al primer tiempo, el tiro libre de Romero, ahí entre Abreu y Leyva, que no alcanzan a meterla adentro, pero había un goleador, Corrales, y es el 1 a 0 en favor de San Felipe. Con todo el respeto que merece Sergio Vargas, pienso que ese centro, o ese tiro libre, pudo haberlo tomado él, y de esa manera evitar toda la consecuencia, que es un gol absolutamente válido para San Felipe. Ahí está el tiro libre, ahí es donde pienso que pudo haber salido don Sergio Vargas. Después se hace una tapada realmente sensacional, pero las consecuencias son la apertura del marcador en favor de San Felipe. Chavarría, Arilson, el que se escapa por el sector izquierdo es Aros, y el tiro fuerte, muy fuerte, que rebota en el arquero Corbalán. Impresionante, cuando lo vi por primera vez creí que había pegado en el poste, no, Corbalán lo salvó. Castañeda, de cabeza, en guía, en el área. Así termina el primer tiempo, 1 a 0 en favor de los locales. Segundo tiempo, y ahí, cuando estaba empezando ya la fracción de complemento, viene este gol anulado a Arilson. Vamos a ver que no cometió mano, por lo menos esa es nuestra opinión. Pedro González es el que la pivotea, y con el muslo izquierdo, en ningún momento toca la pelota con la mano, no llega, el muslo contiene, detiene la pelota antes que ésta toque la mano de Arilson. Ese es el momento preciso. Y se lleva la pelota con toda tranquilidad y después la juega bien. Eso es lo que creyó Pablo Pozo, y por eso lo sancionó. Otro tiro libre de Universidad de Chile, Pedro González, el vertical derecho que salva al arquero Corbalán, y se lo pierde aquí de manera increíble Cáceres, porque estaba solo, solo frente al arco. Segundo disparo que da, primero dio en el travesaño, ahora en el poste derecho del arco de San Felipe. Bolarra, el cambio de juego, el rechazo del Mantega González, y como viene de volea a Arilson, esta vez no le pueden anular este gol, porque realmente es un golazo. Y es el 1-1 cuando corría los 11 minutos del segundo tiempo. Impresionante, espectacular además, porque un voleo muy muy bien dirigido, y la pelota da, en el travesaño, en la parte inferior, y después recién se convierte en gol. Realmente sensacional lo de Arilson en este disparo, y en este gol. Era lo mínimo que merecía Universidad de Chile, el empate, porque estaba jugando mejor, y pese a estar con un hombre menos en la cancha, no se notaba eso, porque estaba atacando en todo tiempo. Esto es una oportunidad del equipo de San Felipe, el centro de Corrales, y Abreu, que le pega muy abajo y sale elevada a la pelota. Otro ataque de Universidad de Chile, Flavio Maestri, que estuvo muy bien en el ataque de Universidad de Chile, y Aros, que exige a Corbalani. Gran contención, una jugada muy muy difícil. Atención. Otra vez Flavio Maestri, el tercero de los postes, esta vez el vertical izquierdo. Exactamente. El travesaño, vertical derecho, vertical izquierdo, hoy estuvieron, jugaron por San Felipe. Tiro libre en favor de Universidad de Chile, el cabezazo de Cristian Castañeda, elevado, y se salva San Felipe. Otra vez Universidad de Chile, el cambio de juego. Rodrigo Barrera, que ingresó en los últimos minutos. David Reyes, y el tiro cruzado, que sale desviado. Ahí está la repetición, lo hace siempre, llega y llega bien. Le falta la definición, a ese hombre Reyes. Sergio Vargas, que todavía tenía el jockey en su poder, y Corrales, un gol bien anulado, porque se llevó la pelota con la mano. Esta vez estuvo bien el árbitro Pablo Pozo. Nada que decir, todo ajustado a lo que aconteció. De esta forma termina el partido, uno a uno. Y a Universidad de Chile le robaron dos puntos, y a Sergio Vargas le robaron su jockey sobre el final.